Música Bueno, como ahora entramos y yo estaba cuadrando el equipo no me presenté, casi como en forma para que nos quede por lo menos en la película, Aurelio Concepción ¿Y tú te llamas? Concepción Miriam ¿Qué vamos a tratar hoy entonces en Concepción? Varias cosas Tengo un conflicto con la madre bastante fuerte ¿Cómo se llama? Cristina ¿Puedo tomar mi libertad? Claro Claro que sí Tengo la costumbre de apuntar todo y ser atorado Se llama Cristina, mi madre Es una relación difícil con ella Hay como algo Una rabia, yo creo que entre las dos ¿Desde la niñez? Sí, yo no me siento identificada con ella Somos muchos hermanos y Es difícil para mí tocar el punto Tuve dificultades para dormir cuando era muy niña Tenía miedo de dormir Tenía miedo de dormir Sentía que no se lo metía No, soy una persona inteligente Pero tengo muchos problemas para la escuela Estoy estudiando ahorita la carrera de psicología Pero Me cuesta mucho trabajo Terminar No, no No puedo A pesar de que tengo todo el conocimiento Y Y me aplico Pero Cuando voy a medio curso Me bloqueo un poco Más A pesar de que Solo no puedo Es la segunda vez que lo intento Yo cuando joven también Siempre había algo que hacer Siempre había algo A quien atender A quien ver No puedo No puedo No me caso Y Perdió un bebé a los 23 años Bueno Es un aborto Estudado Aborto natural A los 15 días De la muerte de mi abuela También tenía un bebé ¿Qué me diste a la abuela? El bebé Muere a los 15 días De la muerte de mi abuela Con quien yo tenía un bebé Murió a los 15 días ¿Cómo llamaba tu abuela? Lucía La muerte de mi bar cave Ya le he tardado No me tendré 6 어이가 De la muerte de mi abuela Entre 28 y 30 años No recuerdo bien. Sufrí un malgo de quemado que me llamaba una posesión. ¿Tuviste una posesión? A los ocho años. A los veintiocho. A los veintiocho. Con todo lo que he tenido, me dieron el momento así. De ahí pues ya me separó el padre de mis hijos. Me separé. A los pocos. Dos o tres años quizás. ¿Cuántos hijos? Tengo dos. Niña y mamía. Bueno, ya son los jóvenes. Ella tiene dieciocho y ella tiene quince. Tienen dieciocho y quince. ¿Cómo llamaba mi papá? Rubén. ¿Rubén? Hay un vínculo ahí emocional con el que, a pesar de la distancia, no sé. Entonces, bueno, ya voy. Pero no sé qué sé. ¿Y la separación fue por qué? Porque él, este, él ya tenía otra pareja y pues ya. Cuando dices ya tenía otra pareja, es que tú llegaste de segunda, tú llegaste después. No. ¿O la consiguió estando contigo? Así es. Sí. Y pues ya me dijo, consigue también una pareja y le ayudo a conseguir una pareja. Tengo, tuve una pareja hace un año, de muchos años, ocho años, siete años, quizás. Como que generé un vínculo muy fuerte y me cuesta mucho trabajo, lo ando rumiando todo el tiempo. ¿Qué pasó con Miguel se fue con otra? No lo sé, posiblemente, no lo sé. Ah, pero entonces, ¿por qué terminaron? No, no. Por la distancia, por, no sé. No sé, no sé por qué terminamos. Ya me quiso estar, quizás ya tenía alguien, no, nunca sé. ¿No? Yo creo que ya tenía alguien, pero no lo sé, mi madre. ¿Pero quién dijo que terminara, en él o tú? Él. Ah, no sé por qué dijo que terminaremos. Ah, me cuesta mucho trabajo tener algo en mi hogar ni en mí. Es decir, hay, es, hay, si es, tengo que ayudar, yo doy mucho en mi tiempo, en lo que tengo. Pero para mí no, o sea, no, como que, me cuesta mucho trabajo hacer algo para mí. O yo veo con mis padres y veo por ellos, o sea, eso me implica mucho conflicto. Me cuesta mucho trabajo hacer algo para mí. ¿Cómo? Tengo un negocio. ¿Tengo un negocio de qué? Calzada. Ven descalzada. Y no, no, como que tampoco, yo algo tengo porque yo veo que todos así bien observan, que hacen mis emotivos, entonces yo no puedo, yo siento que, o sea digo, lo que yo no puedo, porque no puedo, porque si yo tengo los mismos elementos, las mismas herramientas, las mismas capacidades, yo no puedo hacer que esto crezca. Me, me cuesta mucho trabajo, fui muy depresiva, durante toda la vida siempre me sentí como un extraño, como una que? Extraño, un extraño, tuve un diagnóstico de, depresión, trastorno de angustia, No estuve medicada pero lo dejé, no, no me gusta estar depada, y me había dado ese diagnóstico, pero yo lo dejé, para mi ha sido una búsqueda, constante de, de por qué no me siento bien o algo, algo, como que no fuera del hogar, como, que de pronto me emociono, como algo, ya después ya no, ya no importa, Ya, ya no importa, ya no importa, y dejo que se roja, después de que me haya esforzado, y te pueden hablar, y dejo que se roja, ya no me importa, creo que se roja, creo que se roja, creo que se roja, Cuando me sentía y me decía hacerlo, yo decía, bueno, ¿pero por qué lo voy a hacer? Y no, no, ni siquiera es de con Grete. ¿Practica la Iglesia de Dios? No, sí, de cuna católica, pero no practico ni una. ¿Resentimiento, rabias con quién? Con mi madre. ¿Miedos? ¿A qué tienes? Tenía miedo a dormir. Así es, ya lo puse. Tenía miedo a lograrlo. ¿A qué? A lograrlo. ¿A lograrlo? A la responsabilidad. Miedo a la responsabilidad. ¿Y a qué algo dependiera de mí? Miedo a la vida. ¿Miedo? A la vida. ¿A la vida? Miedo a lograrlo. Yo viví con miedo toda mi infancia. ¿Tienes hermanos? Diez. ¿La relación con ella es buena o mala? Buena. Bueno, tengo una hermana con la que me caigo ahora. ¿Mala relación con mi hermana? No sé por qué también, pero no hay mucho, mucho abuelito. Bueno, no nos hacemos daño, no nos ofendemos, no, solo no hay, no hay click feed, no hay. ¿La relación con tu papá, buena o mala? Es buena, es buena, siempre buena, hoy vivo conmigo, aunque ya no me gusta tanto, porque no, me toca hacer todo por ahí, no, 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 no me implica mucho, mucho tiempo, pero, gracias. No me implica mucho tiempo, pero, este, pero, tengo que estar, para él. Y ya, como que me pesa un poco. Porque no puedo hacer muchas cosas, para mí, por estar, para ellos, para ellos, para ellos, mis hijos, para ellos, mi padre, mi madre, que, aunque no. ¿Cómo llama tu padre? Y nació. Yo regresé a cuidarlos, cuando yo me voy y me caso, yo sabía que iba a regresar. Y regresé a cuidarlos. Y ahí estoy. Entonces, Concepción, cierra los ojos. Afloja el cuerpo, relájalo, que estés cómoda. Voy a indicarte cómo respirar, para hiperventilar y aumentar el caudal de aire en tus pulmones. A medida que la sangre, rica en oxígeno, comience a circular por tu cerebro, gradualmente, poco a poco, comenzaréis a sentir sensaciones. Podrás recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar tristezas o miedos. Lo que suceda será motivado por tu respiración. En la indicación que te daré, no importa que yo me adelante o atrase. Lleva tu ritmo, aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento. A la primera vez, aspira aire lentamente. Lo retienes uno, uno, y lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire, y lo retienes dos, uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire, y lo retienes tres, uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire, y lo retienes cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente. A la quinta vez, lo retienes cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración, y dejar que siga siendo lenta, pausada, y tranquila. Con cada respiración, vas sintiendo esa sensación más profunda. Más profunda. Puedes recordar o sentir un momento triste. Algún evento con tu mamá Cristina. O algo en la niñez. Lo que recuerdes, vivencialo, siéntelo. Lo que estaba sucediendo. Si, la alegría, o de noces. ¿Eso era de día o era de noche? No, 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 no recuerdo. Maravilloso. Vas muy bien, eso quiere decir que ya vas cada vez más profunda en esa relajación. Eso quiere decir que ya salió todo pensamiento de tu mente. Ahora, quiero que me digas lo que tú haces normalmente en un día, desde el momento en que te levantas en la mañana. Me levanto. No voy a comprar pan. Voy a comprar pan. Me preparo el desayuno de mi padre y a mi hija. Preparo el desayuno de mi padre y el mío. Desayuno con mi hija, con mi hijo, si está. Salgo con mi hija, con mi hijo. Me desayunamos y me preparo para irme a trabajar. Me desayunamos y me preparo para irme a trabajar. A veces la niña se va conmigo, a veces no. Mejor voy a trabajar. Voy a trabajar. Y estoy ahí. Estoy allí. Vas muy bien. Ahora voy a contar de unas cinco. Y quiero que pienses en algo de tu niñez. Cualquier cosa. Uno. Dos. Tres. Algo en tu niñez y me lo dices. Cuatro. Cinco. 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 ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás llorando? Estoy triste ¿Me repite? Estoy triste ¿Y con quién estás ahí? Con nadie Estoy sola ¿Estoy sola? ¿Y cuántos años tienes? Uno, cinco Cinco ¿Por qué está la niña sola si ya tiene muchos hermanitos? No sé ¿Y qué estás haciendo? ¿Y estás adentro en la casa o afuera? ¿Qué estás adentro en la casa o afuera? ¿Qué estás adentro en la casa o afuera? ¿A afuera? ¿A afuera? Pero me imagino que tienes amiguitas allí para ir a jugar No tengo amigas yo ¿No tengo amigas? No ¿Me supongo que tienes alguna muñeca para jugar? ¿Qué estás adentro en la casa o afuera? No No Veo un avión rojo Es como para montar Y ya Entonces ¿Qué te pones a hacer? ¿Tienes lápices para dibujar? No 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 Entonces quiero hablar con tu mamá No está Préstale tu mente A través de la mente podemos hablar con ella Voy a contar de una a tres y cambias Piensas como ella Uno Dos Tres Cambia Cristina ¿La niña está sola? ¿Por qué está sola la niña? ¿Tú qué haces? Tengo muchos hijos Tengo muchos hijos Pero me supongo que todos los hijos no están solos ¿Por qué la niña sí? A ella le gusta A ella le gusta Cristina ¿Tú le has preguntado a la niña si a ella le gusta estar sola? No No Entonces ¿Cómo adivinas que a ella le gusta estar sola? Siempre está sola Un momento No confundamos el hambre con las ganas de comer El hecho de que yo tenga ganas de comer no quiere decir que tenga hambre El hecho de que la niña siempre esté sola no quiere decir que le gusta A lo mejor es que no tiene quien la acompañe A lo mejor es que no tiene una mamá que la abrace ¿Alguna vez has abrazado a la niña? Ah, entonces yo podría sacar en conclusión de que a ti no te gusta abrazar a la niña Ella es así Siempre ha sido así Ella es así Siempre ha sido así Ah, o sea que el que siempre esté en un error Que sigue en el error Entonces ¿Para qué van los niños a la escuela? Si siempre han sido ignorantes No Cristina Eso que tú estás diciendo no tiene lógica Son muchos Son muchos hijos Entonces ¿Para qué tuviste tantos y no les podías dar amor a cada uno? Yo los quiero Ah, los quieres Si yo también quiero un carro grande Yo también quiero una casa bonita Yo también quiero ganarme la lotería Es que querer y amar es muy distinto, Cristina Es difícil Te hago una pregunta ¿Alguna vez le has dicho a la niña que es bonita? No No Y es tu niña ¿Alguna vez has abrazado a tu niña? A ella no A ella no Mira lo que acabas de decir A ella no O sea que tienes diferencias con los otros niños Ella no me gusta ¿Y ella por qué no te gusta, Cristina? Porque es como yo Es como tú Cristina, yo voy a hacer una prueba imaginaria Es imaginaria Imagina que te acaban de llamar De que la niña estaba jugando en la calle sola Pasó un auto y la atropelló Está en el hospital Muy grave Todo indica que se muere la niña Porque el golpe fue muy grande Pues ya te acaban de avisar del hospital que la niña murió ¿Qué sientes, Cristina? No quiero No quieres No Entonces vamos a pedirle a la vida Al universo Que te devuelva a la niña Pero la abrazas ¿De acuerdo? Bien Entonces voy a pedir al universo Que no Que no hubo tal accidente Cristina Ahí tienes a la niña La quieres abrazarte Ayuda Abrázala 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 Y acaricia a tu niña Acaríciala Acaríciala Pregunta ¿La niña es fea o es linda? Es linda Es linda Entonces díselo Que ella te escuche Ella lo sabe Ella lo sabe, sí Pero tú Se lo debes decir Porque eres la mamá Es difícil No, no quiero Me cuesta trabajo No, no puedo Te cuesta trabajo El hecho es que ya me lo dijiste a mí Y ella lo escuchó Déjame hablar un momento con ella Concepción ¿Escuchaste cuando tu mami dijo que eras linda? No ¿No lo escuchaste? No Pero yo sí lo escuché ¿Y tú me crees a mí? Y ahora vamos a hacer otra prueba Concepción Pero primero Me voy a despedir de tu mami Cristina ¿Qué más quieres tú Que la niña te perdone hoy? Yo ¿Mmm? Yo Yo la quiero Pero Yo la quiero Pero ella no Me entiende Ella no me entiende Ella es difícil Es difícil No sé cómo acercarme a ella No sé cómo acercarme a ella Ella está enojada conmigo Está enojada conmigo ¿Y tú quieres que ella te perdone? Yo quiero que ella sea feliz Yo ahora trato de convencer a tu hija de que te perdone Antes de despedirnos ¿Qué más le quieres decir o mandar decir a tu hija? Que ella es mi hija ¿Ah? Ella es mi hija Ella es mi hija Yo me equivoqué con ella muchas veces Y me equivoqué con ella muchas veces Una muestra Me lastimé Eran muchos Eran muchos A veces no podía Estaba cansada Y a veces no podía Estaba cansada Ella era la única que me ayudaba Ella era la única que me ayudaba Hacía Las cosas bien Hacía todas las cosas bien A veces abusé A veces abusaba Lo siento Déjame hablar un momento con Concepción Concepción, ¿escuchaste lo que dijo tu mamá? Entonces la perdonas Por eso que te acabo de decir Yo Me duele mucho ¿Te duele mucho? Ajá Mira, no te preocupes Que aquí hay un cirujano del alma Especialista en sacar dolores Del corazón Tú tuviste un bebé, ¿cierto? Tener el bebé te dolió Pero hoy Piensas eso en el bebé No en el dolor Me entregas ese dolor Yo me lo llevo Hacemos como si ese dolor Fuera un bebé Hacemos ese parto Me lo entregas, me lo llevo ¿Sí? Bien, voy a retirarlo Lo estoy retirando Lo estoy retirando Lo estoy retirando Está saliendo Está saliendo Está saliendo Está saliendo Está saliendo ¡Salió! Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Podemos colocar algo bien lindo Puede ser un paisaje De tierra húmeda Un bosque Árboles Agua Pájaros Mariposas Cosas bien lindas Podemos colocar ahí ¿Qué quieres poner? Nada Nada Entonces, maravilloso Lo que acabas de poner Nada Y te voy a explicar por qué Esto no me gusta ¿Ah? Esto no me gusta ¿Lo retiramos? Ay, no quiero estar aquí Ya Te vamos a ayudar Te vamos a ayudar ¿Cómo te llamabas? Yo no quiero estar aquí ¿Cómo te llamabas? Ay, no quiero estar aquí ¿Ah? ¿Permites que te ponga un nombre Mientras tanto? Yo no quiero estar aquí Yo no quiero estar aquí Yo no quiero estar aquí Yo no puedo ir Te vamos a ayudar ¿Qué afán tienes de irte? ¿Cuánto tiempo llevas? No me puedo parar de aquí para irte Ya te vamos a ayudar Déjame ir Nadie te está impidiendo de irte No me puedo parar ¿Qué afán tienes? Déjame ir Nadie te está impidiendo de irte No me puedo parar de aquí ¿Para qué te vas a irte? ¿Para qué te tienes que parar? Para ir Para ir Quiero irte No me puedo parar Déjame irte Déjame irte No me puedo irte Nadie te está impidiendo de irte Es que no me puedo parar ¿Cuánto tiempo llevas con Concepción? ¿Cuánto tiempo llevas con Concepción más o menos? Siempre ¿Cuánto? Siempre Entonces, ¿qué afán tienes? Mira, llevas 40 años con Concepción Déjame irte Bueno ¿Quién te impide irte? No puedo usar el cuerpo para ir No puedo pararme para ir Pero déjese afán, hija, de moverte y conversemos No quiero Ya tienes 40 años ahí ¿Para qué quieres más? Yo me quiero ir de aquí Bueno Pero maleducada tampoco Pero de aquí, de aquí Yo no quiero estar aquí Déjame ir Déjame ir Venga, primero conversemos ¿Cómo? ¿Qué nombre? ¿Te gusta? Uno debe usar un nombre para hablar con las personas ¿Cómo quieres que te llame? María 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 ¿Cómo conociste a Concepción? ¿Cuándo estaba en el vientre? No recuerdo No lo recuerdas No Durante el tiempo que has estado con Concepción ¿Le habéis causado algún dolor, alguna tristeza, algún sentimiento? Claro 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 Pero lo has hecho con intención Sí O sin querer Con toda la intención Con toda la intención ¿Y qué has logrado con eso? Nada Mucho Mucho ¿Y eso te hace feliz? Sí Ahora dime la cosa ¿Tú estás en la oscuridad o en la luz? No sientes paz No sientes paz Yo me quiero ir aquí Entonces, ¿quién te entiende? ¿Es gallo o es gallina? Que quieres estar con Concepción Y ahora dices que no Quiero irme con este cuerpo No es que ese cuerpo no te pertenece Ya de aquí No quiero estar contigo Déjame ir Ese cuerpo no te pertenece ¿Para qué un cuerpo ajeno? Si puedes tener el tuyo propio Ay Te sabes que yo no puedo Si puedes Si puedes Lo que pasa es que como estás acá con Concepción Ocupando otro cuerpo que no te pertenece Por eso no te harán el tuyo Tú me molestas mucho No quiero irme Pero déjame ir Que no puedo pararme María Venga a ver Sin mala educación Es de sí ¿Le has causado tristeza a Concepción? Sí Claro ¿Y tú quisieras que ella te perdone por eso? No No ¿Le has causado dolor físico? Sí ¿Y quieres que te perdone por eso? Déjame hablar un momento con Concepción Concepción Perdonamos a esta hermana espiritual Que está perdida en la oscuridad Y que ha causado dolor y tristeza Claro ¿La perdonas? Sí Déjame hablar con ella María Mira Concepción te perdona Ay Déjame ir Eres tan molesto No, no, no No puedo pararme Solo deja pararme e irme Mira María ¿A ti qué te importa? ¿A mí sí me importa? ¿A ti qué te importa? ¿No es tu problema? Sí No es tu problema No es tu asunto Sí, porque estás en la oscuridad Estás en la oscuridad Y te queremos ayudar a prescindir a la luz No es tu asunto 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 ¿Tú tenías hermanos? No sé No lo sabes No lo sabes No lo sabes Entonces vamos a averiguar eso más bien María Voy a contarte unas cinco Pero es que yo no quiero ir Ahora ¿Qué afán tiene? Es que quiero ir Ya tiene cuarenta años Quiero tomar el cuerpo e irme O sea No, no Ahora lo hace Conversemos cinco minutos Vamos a regresar A ver quién eras tú Si tenías familia Cómo era tu familia Dónde vivías Voy a contar de unas cinco Y regresas a ese momento Uno No ¿Quién? Regresa al momento No quiero ir En el que estabas con tu familia María Dos Tres Al momento en el que estabas con tu familia Quiero ver cómo era No quiero ir ahí Ah, o sea que sí sabes cómo era Cuando dices no quieres porque sí sabes No es lo que es la lógica María, háblame de tu familia ¿Cómo era tu familia? De estar ¿Ah? De estar ¿Cómo era? De estar ¿Te estar o no? De estar o no soy Lo que pasa es que quiero saber Cómo era tu familia Háblame de tu familia María No la recuerdas Sí la recuerdas Porque cuando yo te dije Vamos allá Me dijiste No quiero ir allí ¿Regresamos a ese momento? No 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 me puedo Ay, qué afán tiene María No, usted sí está como una muchachita chiquita Y ahora es una muchachita chiquita ¿Eres gracioso? ¿Ah? Eres gracioso ¿Eres gracioso? No, es que te estás comportando así como una muchachita ¿Qué mal vamos a hacer? Bueno, por lo menos ya te está riendo Ya cambia la cosa María ¿Tenías hermanitos? No recuerdo ¿Quieres que vamos a recordar eso? Bien, entonces ahora sí Voy a contar de una a cinco Y regresas A ese momento Uno Regresa al momento en que estabas con tu familia Dos Tres Cuatro Cinco Regresa ¿Tenías hermanos? Sí ¿Con quién vivías? Sola ¿Era joven o vieja? Sí ¿Y qué sientes? ¿Tú lo puedes sentir? ¿Jóven o vieja? Jóven ¿Era joven? ¿Cuántos años tenías más o menos María? Treinta Treinta ¿Alguna vez te enamoraste? Sí ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Se fue? ¿Lo perdonamos? ¿Te ayudo? ¿Para que salgas de esa oscuridad? Ahora te hago otra pregunta María ¿A consecuencia de eso Atentaste contra tu cuerpo? ¿Te suicidaste? Sí ¿Te perdonas por eso? ¿Para que tú puedas seguir tu camino hacia la luz que te corresponde? María ¿Creías en Jesús? No ¿Creías en Gautama Siddhartha? ¿Buda? No había nada No había nada ¿Era una época vieja o reciente? Vieja ¿En qué país vivías? ¿No? México En México ¿Eras indígena? Sí María ¿La relación con tus hermanos era buena? Sí ¿Con tu madre era buena? No ¿Con tu padre? No ¿Con alguno de tus abuelos? ¿O abuelas era buena? No los conocí No los conocí Bueno, entonces María Tus hermanos ya murieron Solo era uno Solo era uno ¿Cómo llamaba? Juan Juan ¿Bien? María Pues resulta que el cuerpo de Juan ya murió hace mucho Y le voy a pedir al espíritu de Juan que se comunique contigo ¿No? No sé ¿No qué? No va a venir Eso es lo que tú piensas que no va a venir Pero si ustedes dos tenían buena relación Son hermanos de espíritu No está enojado contigo Él no está enojado contigo ¿Por qué dices que sí? Se quedó enojado ¿Se quedó enojado por el suicidio? Sí Déjame hablar un momento Porque Juan Yo quiero hablar con él Juan ¿Estás enojado con María? No ¿La quieres abrazar? Sí Abraza a tu hermana María Tonta Es una tonta Eres una tonta 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 ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Yo te quería mucho Yo te quería mucho Esa parte de la manera No, esto que yo Porque eres mujer Y te entiendes No, vaya a ir A trascender a la luz A María No te voy a decir No ¿Por qué? No te voy a decir ¿Por qué? Que estábamos sonros Yo y드�í Y nos prometí Que Rúntamos No sé por qué me hiciste. Yo te quería. Mucho. No, no sé por qué me hiciste. No, no sé por qué me hiciste. Yo te quería. Yo te quería. No te encontré. Juan... ¿Ya encontraste a tu hermana que tanto estaba buscando? Yo no encontré el cuerpo. ¿No encontraste el cuerpo? No, yo busqué en el agua. Y... y lo busqué mucho. Muchas veces. Y no estaba. Pero ahora la has encontrado a ella. Y ella te necesita. Necesita que tú la acompañes para encontrar la luz. Para que estén juntos. Si quieres acompañarme. Yo te he despedido. Hoy le he despedido porque se han encontrado ambos. Me quieres ayudar hasta que me diga hoy a la noche contigo. No sé cómo voy. Yo estoy perdido. Yo a ella lo amaba. Como mujer. Tú amabas a tu hermana. Como mujer. ¡Ah! ¡Ah! Yo esto. Un poquito. Yo me doy la cabeza. ¿En qué te puedo ayudar? Te lo hagas. Vamos a buscar juntas lemnos. Nos tenemos el chagra sesión, Dios. ¿Por qué? ¿Qué te limpí? ¿Y tú sientes que eso está mal? Sí, yo te veo. ¿Y ahora las he encontrado? Aquí estás con ella. No sé. No sé. Se perdió. Desde cuando la amabas. Ya casi no recuerdo. Se perdió a los niños. Yo recuerdo que quedamos solos. No había nadie, no había papá, no había mamá. ¿Y dónde estaban tus papás? Murieron. Tus papás también murieron. ¿Y los murieron solo si ellos? ¿Qué edad tenías? ¿Quién es? ¿Y ella? ¿Doce? ¿Y tú te hiciste cargo de ella? Ajá, la cuidaba. La cuidaba. La protegía. Sí, porque ese es el deber de un hermano, proteger a los hermanos más pequeños. Tú hiciste muy bien en cuidarla y en protegerla. Y ahorita ella necesita de ti, también necesita esa protección de ti. Y está muy contenta de haberte encontrado. Sí, a veces se aventó al agua. Se aventó al agua. Y yo no le encontré, mamá. No me acuerdo, es que su cuerpo. Muchas noches, muchos días. Sí, me acuerdo. Porque el agua se lleva a los cuerpos cuando las corrientes arrastran los cuerpos. Pero los cuerpos solamente son envolturas que nos prestan de manera temporal. ¿Tú sabes eso? Por eso nunca lo encontraste. Porque el cuerpo regresa de donde pertenece. Regresa a esta tierra, se incorpora a este mundo. Esta tierra es material. Y lo importante es lo espiritual. Lo importante es que hoy la has encontrado. ¿Te sientes feliz por eso? ¿Te sientes contento de haberla encontrado? ¿Te sientes feliz por eso? Juan, tú perdonas a María por haberse aventado al agua. La perdonas por haberte causado esa angustia, ese dolor, esa ausencia. Comprendiendo que a veces las personas actúan sin pensar las cosas. Sufría mucho. Sufría mucho y no todas las personas tienen la capacidad de poder vivir con ese dolor y toman decisiones equivocadas. Y ella se equivocó. Porque de ninguna manera el suicidio justifica para poder salir de los problemas que la vida nos implica. Y muchas personas no saben cómo llevar el dolor. Y llegan momentos muy fuertes y ella tomó una decisión equivocada. Que también la ha hecho sufrir mucho. Y ahora necesita la paz. Y esa paz se la vas a dar tú cuando la perdones. Y ella necesita tu perdón. Tú quieres perdonar a tu hermana María. Sí. Sí. Te veo. Te veo. Gracias, Juan. Es... 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 Está hablando de dialecto. Está hablando de dialecto. Está hablando de dialecto. Juan, ¿me puedes decir en qué dialecto estás hablando? ¿Náhuatl? ¿Y qué dices en náhuatl? De hablar de cosas. De hablar de cosas. De ella y tú. Sí, Juan, ¿por qué? Así quedan los corazones de las personas. Cuando una persona de la familia decide tomar una decisión equivocada, como el suicidio. Pero yo estoy segura que ella no pensó en lo que estaba haciendo. Si ella hubiera estado consciente del dolor que le iba a causar a la persona que la quería, que la protegía, yo te aseguro que no lo hubiera hecho. Perdonamos a María por eso. Tú entiendes eso. Hoy lo entiendes. Juan, ¿tú quieres mirar si por ahí por donde estás en este momento ves algún lugar con luz? El perdón libera. El perdón libera y esa oscuridad que había en tu corazón se empieza a disipar. Empieza a entrar la luz, mucha luz. Y esa es la luz que necesitan los espíritus para poder encontrar esa paz. Y que puedan descansar. ¿Quieres acompañar a María hacia esa luz? No la veo. No la ves. Es porque María no se ha perdonado ni le ha pedido perdón todavía a Concepción. Entonces, habla con María. Está ahí. Juan, permíteme hablar con María. Un momento, por favor. María. María. ¿Ya encontraste a tu hermano, Juan? Pero para que tú puedas tener la paz que necesitas, es importante que así como Juan te ha perdonado hoy por haberla abandonado, tú le pidas perdón a Concepción por haber estado con ella y haberle causado daño. No. No, no quiero. Ella es mi hijo. Ella soy yo. Entonces, ¿te perdonas a ti misma por lo menos? Por lo que hiciste? No. No, ya nada no importa. Ok. No hay problema, María. Diez años más, no hay problema. Ya llevas cuarentena en esa oscuridad. Diez años más tampoco vale la pena. Y dentro de diez años... Eso no me importa, Aurelio. Sabes que no me importa. Sí, pero a tu hermano sí le importa. Tu hermano está esperándote. Ya no me importa. Ya no me importa nada. Ya no me importa nada. Yo aquí estoy bien. María, dices que ahí estás bien. Además, 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 es mi cuerpo. ¿Tienes ese cuerpo? Es mío. Es mío. Ah, maravilloso. Yo lo tengo, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he peinado. Ajá. Dejé que se me cae. Así lo tenía. Ok, maravilloso. Déjame hablar un momento con Juan. Juan, ¿qué opinas de lo que está diciendo María? ¿Tu hermana es terca? Sí. Siempre fue así. No, no. Está loca. Terca y loca. Pues tú la conoces más que yo. Tú la puedes convencer de que te acompaña hoy a la luz. Me da frío. ¿Qué argumento utilizamos para convencer a tu hermana? Esa María tan lecia. Tan lecia, tan lecia, tan maldita sea. Tan lecia, tan lecia, tan tan aferrada, tan lecia. Yo le decía a tu hermana que se comporta como una muchachita chiquita. Sí. Así es, a mi hermana. Así es. María. Nena. Ella no te hizo nada. Llegaste a él. La tomaste. Tomaste su cuerpo. Para poder seguirme. Pero no estoy. Déjala. Déjala. Por favor. Llegaste. 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 ¿Ya te sirvió? No. Ya lo usaste. Ya viviste. Ya amaste. Por favor. Llegaste. 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 Ay, eres una maldita, Lecia, lo tienes, Lecia, eres una maldita, Lecia, Lecia, ¿para qué te quedas? ¿Para qué? Eh, llevo su tiempo, oh, tú lo sabes, tú sabes que ella tiene cosas que hacer, tú sabes que tiene que cumplir ya su misión, su trabajo, yo la dejo, yo la llego, de todos modos te va a echar, eh, tú sabes, tú sabes que te va a echar, Ella puede, ella puede hacerlo, antes no, tenía miedo, estaba aterrada, no entendía, pero ahora ella lo sabe, ¿por qué quieres que viva? Pero ella viene por eso, que la dejo, 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 vino para que te vayas de nada, y te vas a ir de una forma u otra, nena, déjate ir ya, nena, Ya tiene que hacer el crédito casero, ya es tiempo, ya llegó la hora de ir, te dejo, ¿sabes? Te dejo estar ahí con ella, compartido contigo, tú te vas a ir, nena, me siquiera está desciada, Ay, eres una maldita necia, de verdad que no te entiendo, estás loca, siempre estabas loca, Eres una maldita necia, ¿pa' qué te quedas? Estás loca, estás loca, estás loca, estás loca, Ella te va a echar, No, no me quiero ir, 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 sentir el agua, Sentir el agua, sentir el agua, No me quiero ir, no me quiero ir, No me quiero ir, No me quiero ir, María, hagamos algo, hagamos algo, Unas, algo intermedio, ve a la luz que te corresponde ir, y luego regresas, y decides, Si te quedas aquí acompañando a Concepción, o la ayudas desde la luz, Ay, tú sabes que si me voy, ya no me vas a dejar regresar, Si te dejan regresar, Ya no, porque entonces ella va a ocupar todo, María, hacemos eso, ayudas a Concepción desde la luz, Pero ella no me importa, Ella no te importa, No, yo quiero ir, ¿A quién? Ay, yo quiero estar aquí en este cuerpo, Porque es que es mío, Perfecto, Perfecto, lo que es de uno se lo puedes llevar, ¿Tú te puedes llevar este cuerpo? Ah, entonces si ves, Que contradicción la tuya María, Que es tuya, Pero no puedes hacer con él lo que quieres, María, Vas por un momento con tu maestro a la luz, Y vas con tu hermano también, Y luego regresas, y decides si sigues aquí, Veinte años más, O te quedas en la luz, Pero que por lo menos tengas elementos para decidir, Que puedas escoger, Nadie te está haciendo esto, Tú tienes libre albedrío, Tú tienes libertad, Pero por lo menos que tengas elementos para decidir, Es que yo soy ella, Y siempre hemos estado juntas, El estar juntas no quiere decir que seas ella, Ella llegué cuando ya nació, Perfecto, Y yo tuve mi cuerpo, Sí, 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 Por eso la mamá no la quiere, Por eso la mamá no la quiere, No, Ya, ¿Y tú quieres que ella te perdone por eso? No, Bueno, Pero por lo menos hacemos eso, Vas a la luz que te corresponde, Y luego regresas, Y así ya puedes escoger, Es que yo no quiero escoger nada, Yo estoy bien aquí, ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué? Si yo no quiero ir, No ha puesto nada mejor, María, Tú piensas que esto es lo mejor, Porque es lo único que conoces, Es lo único que conoces, María, Entonces, ¿Cómo haces para decidir que es mejor? Y es que yo aquí he estado, Yo sé que has estado cuarenta años aquí, Pero eso no quiere decir que esto sea el paraíso, No, 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 Porque te queremos ayudar, No, Yo no te dije que me ayudaras, Vamos a hacer un trato. Vamos a ver a dónde está la luz. y tú vas a decidir si te quedas allá o si quieres regresar porque es que no se puede olvidar eso que hacía la iglesia entonces en este momento vamos hacia esa luz y me vas a decir que es lo que estás sintiendo muy bien ahí vas envuelta en esa luz siéntela siente el amor del universo siente siente como se va impregnando en ti poco a poco como tu cuerpo espíritu se va llenando de esa luz blanca experimente esa sensación de paz de amor ese calorcito que sientes rico donde ya no es más frío donde ya no hay pena donde ya no hay apego a este cuerpo que necesita da el descanso también siéntelo disfruta bebé te vas a ir bebé quieres despedirte de concepción y darle las gracias por todos estos años que te permitió estar con ella mientras tú tomabas valor para irte quiero decirle quiero decirle que dile que le quieres decir que le hiciste muchas cosas que tú hiciste muchas cosas que le hiciste mucho daño que cuando ella no podía dormir que cuando ella no podía dormir eras tú que te más que miedo te día que mientras más miedo te día más terror sentía más terror sentía más fuerza que tenías más fuerza que tenías ya no va a hacer nada tú quieres decirle a concepción que te perdona para que te vayas bien ligera perdón pero yo no sé que hay más aquí contigo hay más aquí contigo tienes que aprender tienes que aprender a que no se queden contigo a que no se queden contigo yo te cuidaba también de eso yo te cuidaba también de eso pero ya me voy a ir de que hacerlo sola pero ya me voy a ir tienes que hacerlo sola muy bien entonces María todos los que estamos aquí te deseamos lo mejor ahí en la luz y desde la luz vas a poder ayudarla y a cuidarla y a protegerla también ve ve hacia la luz ve hacia la luz y y y y y y y y Gracias. Te voy a hacer un regalo, te voy a hacer un regalo. Te voy a hacer un regalo. Te voy a hacer un regalo. Ya es tiempo. Tienes que tomar a nosotros. 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 Se llenará de amor y darás amor a cada uno que se acerque a ti, le darás la respuesta La que necesita porque tú la tienes, tú los escuchas, tú los escuchas, escucha su mente, escucha su corazón, escucha su mente y su corazón Eso es lo que esperamos, y eso es lo que tú esperamos, ya no más miedos Adiós, 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 no llevo todo lo mío, no llevo todo lo mío, no llevo todo lo mío Ya no más de mí, suerte Suerte Ya se fueron Ahora Concepción, quiero que hagas una visualización espiritual de todo tu cuerpo, desde el extremo de los pies hasta la cabeza Y me diga si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él Hay oscuridad ¿En qué parte? Ok Voy a llevar esa oscuridad a tu mente, permítele que se exprese a ver qué órganos Ya Ya No me puedo parar Hermano, ya te puedes expresar No quiero ir aquí ¿No? No quiero... ¿Te quiero decir? Yo no quiero una copia ¿Qué quieres ir? Yo no quiero una copia ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? No quiero una copia ¿Tenías nombre? No quiero una copia ¿Quién eres? No quiero hablar contigo ¿Cómo te llames? No quiero hablar contigo No quiero hablar Ok ¿Prefieres hablar con Concepción? Te hago una pregunta ¿Eres el bebé? No ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Poco ¿Puedo saber por qué la escogiste? Yo no la escogí, me pusieron Y yo que pensé que en el plano espiritual no habían tontos Y veo que sí ¿Cómo es que siendo tú un espíritu te dejas poner como si fueras un chicle? Como si fueras una pegatina Te estás burlando No, definitivamente Esclavos en el plano material y esclavos en el plano espiritual Definitivamente para la bobada no han inventado pomada todavía Ni aquí ni en el plano espiritual ¿Permites que te despegue? ¿Permites que te ponga un nombre mientras tanto? ¿Pegatina te gusta? No ¿Qué te va a gustar? ¿Es que a quién le gusta que lo estén pegando y que lo estén ligando y lo estén poniendo? ¿Entonces te perdonas por haber sido tan bobo? No, 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 no entiendes ¿Ah? ¿Tú no entiendes? No entiendo Sí, tienes toda la razón No entiendo por qué Seres espirituales que pueden estar libremente por el cosmos Se pegan a un cuerpo material y es que por qué otro me puso Yo estoy con ella Sí, yo sé que estás con ella porque te dejaste con ella Por bobo Pero es que ese era tu trabajo Ese era tu trabajo Los trabajos también son de los esclavos El esclavo también puede decir Mi trabajo era cargar esos bultos Mi trabajo era cargar ese agua para el amo No, señor Mi trabajo es que no camine ¿Ah? Mi trabajo es que no camine ¿Que no camine? No Ese es tu trabajo ¿Y quién te puso de trabajo? Ella ¿Ella? Por bobo, lo que yo he dicho Entonces, conclusión El bobo eres tú ¿Te perdonas por bobo? ¿Permites que hoy te desconectemos para que puedas vagar? Perdón, vagar no Viajar libremente por el cosmos Pero tú eres luz Tú eres chispa ¿Pero dónde voy a ir? ¿Ah? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde vas a ir? A la luz A la libertad ¿De rechazar? ¿Te rechazaron? Ajá ¿Qué te rechazó? No pude entrar ¿No? No pude entrar Sí, no podías entrar porque algo te tenías que perdonar tú mismo ¿Eras hombre o eras mujer? Hombre Hombre ¿Qué hiciste? Maté Mataste Ok ¿Pero quieres que te perdonen por eso? ¿Pero yo no sé lo que está? ¿Ah? ¿Qué no sé lo que está? Mira, yo no sé si alcanzaste a conocer los teléfonos Cuando alguien lo llama a uno por teléfono, no, no sabe dónde está, pero habla con él Sí, me lo quiero Ok ¿Quieres que todos esos seres espirituales a los que le mataste los cuerpos, los cuerpos porque los espíritus no mueren ¿Te perdonen? Está bien Está bien Ok Bueno, comencemos por ti mismo ¿Te perdonas a ti por eso? Porque si tú no te perdonas, ¿cómo quieres que los otros te perdonen? Tiene lógica Tiene lógica bien ¿Tienes nombre? ¿Tienes nombre? ¿Puedes llegar a ver qué? Entre Hierro y Juan Guillermo ¿Cuál es nuestro hermano? Guillermo 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 Vamos a hacer un ejercicio de liberación, de perdón Para que podamos encontrar juntos esos años a la cual tú perteneces Guillermo, ¿te quieres perdonar a ti mismo por haberle quitado la vida a la persona que se la había quitado? Sí, perdón ¿Quieres pedirle perdón a Concepción por haber estado aquí en su cuerpo y por haberle impedido caminar todo este tiempo? Es que no, yo no quería dar ayerla, yo solo estaba haciendo mi trabajo Yo no, no es personal No es personal, Guillermo Pero lo hiciste Era mi trabajo ¿Tú te perdones por haber aceptado ese trabajo tan feo? Si yo me voy de allá, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a hacer nada Yo siempre estaba allí Claro que sí, hay mucho que hacer La libertad te permite hacer esto, muchas cosas Y sobre todo, estar en paz Reencontrarte tal vez con seres espirituales Con los que les has convivido Yo puedo ir a mi familia Tú dime, ¿los puedes ver? Yo quiero ir con ellos Sí Hacia la luz ¿Dónde están ellos esperándote? Hace mucho tiempo que están buscándote ¿Me ayudas a ir con ellos? Claro, vamos con ellos Como le hago Búscalos, míralos Ahí te están esperando Contentos de que tú los has por fin recordado Que quieres estar con ellos Esas emociones que sientes Este deseo de estar con ellos Te va a llevar hacia ellos Mira cómo están Sonriendo por ti Ellos te esperan Te han esperado mucho tiempo Mira cómo ellos abren los brazos hacia ti Elévate, elévate hacia ellos Búscalos, siéntelos Siéntelos, Guillermo Porque ellos te aman A pesar del tiempo A pesar de todo A pesar de las dimensiones Hay algo que prevalece Y eso se llama amor Y ese amor te va a dar la fuerza Para que tú llegues hasta ellos Siéntelos Siéntelo Siéntelo Siéntese amor Esa paz Esa tranquilidad ¿Ves que si hay mucho por hacer? Ya los vi Ya los viste Ve con ellos, Guillermo Gracias Ve con ellos Gracias Ve con ellos Que la luz te acompañe Que la luz te acompañe, Guillermo Ahora Concepción Llena de luz Todo el espacio Que ocupaba Guillermo Y el espacio Que ocupaba María Y ahora Con ese amor Que cada vez te llena Más y más Vuelve a percibir Espiritualmente Tu cuerpo Desde el extremo De los pies Hasta la cabeza Y observa Si ya está blanco O todavía hay algo oscuro en él Ya está oscuro ¿En qué parte? Bien Vamos a tomar esa energía Y permitirle que se exprese Ya Hermano Ya te puedes manifestar Manifiestate ¿Quién eres? ¿Qué hago aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Qué hacías aquí? Estoy perdido Estás perdido Te mataron Y fue rápido Te mataron ¿Quién te mató? En un accidente En un accidente En un accidente Una mujer Una mujer ¿Quieres perdonar A esta mujer Que provocó el accidente En el cual te moriste? Sí Pero yo no Mi familia no me encuentra Tu familia no te encuentra No ¿Cuándo fue esto? Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo La calle Estaba Ella pasó Fue con su novio En el carro Y yo Estaba Estaba del otro lado Y yo Yo vi luz Y ¿Te atropelló? No No Fue Ella estaba pasando Con su novio En el carro Y tú estabas ahí parado Y yo la vi Y yo Y yo Yo fui a la luz Estoy perdido Yo No Me atropellaron O sea Durante este tiempo Que has estado con Concepción ¿La habéis causado Que haya sido sin querer? No Nada No Entonces Está perdido ¿Hay alguna luz Esperándote? Este No sé Yo 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 no Yo no me di cuenta Y No No sé Fue todo tan rápido Yo Llegué a la casa Y yo Ya no Llegué Ajá Yo me perdí No sé No sé qué pasó Entonces Tenemos trabajo para Juan Juan ¿Estás ahí? Te tenemos trabajo Un hermanito espiritual Que no sabe cómo llegar a la luz Ayúdalo Ayúdalo Juan Y aprovecha Y visualiza el cuerpo de tu hermana Y mira si hay más hermanitos Para ayudar hoy a prascender a la luz Y te vas con todos ellos Ay qué bárbaro ¿Cómo le hace? Pareció una antena parabólica Todo lo captaba Oye Qué bárbaro Bueno Hasta los gatos Hasta los gatos Santo Dios Pareció un imán Qué bárbaro Y ahí trae todos cargando Con ella y ahí va a caminar Y atrás toda la coro de gente Y ahí a la fila y en los ojos, a la calzada. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.